¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Tasty Town Y bueno pues seguimos por aquí con nuestro restaurante, con nuestra meta de ser el mejor restaurante de la región Que bueno pues sería el McDonald's, ya vieron me encanta, abierto 24 horas y pues por ahí pone McDonald's Mal escrito pero bueno pues ese sería mi restaurante aquí en este juego y bueno pues vamos a ver que tenemos que hacer hoy Que bueno también por cierto tenemos nuevo evento aquí, bueno creo que es el primer evento que tenemos en Tasty Town Que sería, bueno tenemos aquí lleno el almacén, no es sorpresa, creo que sería el primer evento que tenemos aquí en Tasty Town El evento del año nuevo chino, como ven con este gordito, ya lo vieron y bueno pues nos dice tareas de la misión Sirve 5 mesas y nos van a dar 150 de moneditas y también vamos a ir avanzando por aquí en este evento Que viene siendo como una isla progresiva en Monster Legends más o menos Nos vamos a poder llevar 5 gemas, 15 gemas, no sé que otras cosas y también creo que al final a un nuevo chef Lo cual pues no está nada mal, a ver si se puede completar este evento gratuitamente, o sea free to play sería genial Y bueno pues vamos a ver que tenemos que hacer aquí, a ver vamos a recolectar aquí nuestras moneditas Estás trabajando mucho, date un respiro y disfruta de un video, te daré una recompensa Una gema, una gema que tacaño, bueno o sea me siento como en el meme que decía este Lo tomaré, pero me ofende mucho, pero bueno venga vamos a ver el videito Y por cierto ayer empezó este evento del año nuevo chino, solamente que yo no pues ni siquiera me metí aquí al juego Ayer para nada no me metí aquí a Tasty Town, porque bueno pues como era día de descanso aquí en México Dije pues me voy a tomar el día y hoy no voy a abrir el restaurante, para nada De hecho pues vamos a jugar aquí, que ya tenemos disponible la energía y si no la estoy desperdiciando nada más Así que bueno vamos a ver si se nos da bien, aunque esto se pone más complicado cada vez Bueno a ver tienes una nueva freidora, pruébala, ¿cuál freidora? Toca sobre la freidora, bueno tenemos freidora para empezar a freír, papas fritas Bueno esto no me gusta nada eh A ver ahí está y este señor pues se está desesperando, que desesperante, que desesperante es este señor eh Bueno ahí está, ahí tiene sus papas fritas Y pues ya podemos poner lo demás, a ver le vamos a dar un chesquito a este joven Y bueno pues poco a poquito ¿no? A ver este tipo quiere un montón de cosas Quiere de todo, de todo y más Bueno porque se lo merece A ver Esta señora quiere unas papas, quiere también de todo A ver, esta quiere un hot dog Y también quiere un hot dog con mostaza Bueno, 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 se me está complicando eh Se me complica mucho esto A ver tenemos que darle una hamburguesa a este señor De estas, una de estas y también un chesquito Ahí está Bueno, bueno A ver, esta señora quiere papas, quiere unas No, esa señora ya no vamos a alcanzar a darle nada Así que bueno, se va a quedar con hambre la señora A ver, vamos a darle a esta niña pues su hamburguesa Vamos a darle a esta otra su chesquito Que solamente quiere refrescos Bueno pues ni tan mal eh A ver Esta señora ya se desesperó Bueno, bueno, bueno Uy, uy, uy Uy, uy, uy A ver Ahí está Ahí está y quiere una hamburguesa también Oye no, se nos está dando muy mal Se nos está dando muy muy mal esto Y esta solamente quería refrescos Y ya no se los di Bueno, pues se va a ir con un refresco de gratis Esta señora Bueno A ver, este solamente quiere unos hot dogs Y creo que no nos va a alcanzar el tiempo eh Sinceramente A ver Tú ya Vete a tu casa Que me molestas A ver Este quería solamente unas papas A ver Por aquí vamos a poner esto Vamos a poner esto otro Este quería un hot dog Y un refresco Pues ya no se pudo Este solamente las papas Perfecto Este dos refrescos Ahí está Y por aquí Hamburguesas ¿Verdad? Perfecto Justo lo que queríamos Justamente para ti tenemos todo esto Ahí está Se va a ir súper contento esta persona Y este solamente quería un refresco Por favor, por favor Bueno Se acabó el tiempo Pero lo hicimos muy bien No atendimos como a la mitad de los clientes Pero Lo hicimos bien Por lo menos pasamos esta prueba Y en serio me puse bastante nervioso eh Madre mía Bueno Bueno pues no sirvo así Para trabajar bajo presión Ya lo saben Porque se me complica eh Pero bueno Ya tenemos 10 de esta nueva chef De la chef viejita Y pues también 100 monedotas Lo cual viene muy bien ¿No? Así que venga Aquí ¿Qué me están diciendo? Creo que tengo solicitudes de amistad A ver que tengo Anabella Bueno Anabella Aceptamos esta solicitud de amistad Ya tengo unos cuantos amigos Bueno pues vamos a enviarles regalitos Ahí está Para ustedes Y bueno Vamos a ir atendiendo estas mesas Que por cierto ya tengo otra mesa más Como pueden ver También ya construí esto Así que podemos seguir expandiéndonos ¿No? Creo que sí Bueno También ya desbloqueé esto Y tenemos esta ruleta Que no me acuerdo Si en el anterior video Vimos esto de la ruleta Pero podemos girarla Y obtener recompensas gratis ¿No? Creo que estas herraduras Las conseguimos pues Ayudando a nuestros amigos Pero yo no he ido a ayudar A mis amigos ¿Qué pasa aquí? Que no puedo girar Ah bueno Perfecto Este Si vas a ayudar a tus amigos Te dan Estas herraduras Para poder girar la ruleta Y la ruleta pues Tiene buenos premios ¿Eh? Sinceramente Hay de todo un poquito Y bueno pues Necesito una herradura más Para poder girar de nuevo La ruleta Voy a hacerlo esto Fuera de cámara Para conseguir más herraduras Y girar la ruleta En otro video ¿No? Así que bueno A ver vamos a ir atendiendo Estas personas ¿Qué quieren? A ver ¿Qué quieren? A ver tú Perfecto Lo tenemos Para ti Para este viejito También lo tenemos Dos tostadas Para esta persona Bueno esta persona Quiere un montón de cosas Esta viejita Bueno no 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 Esta viejita ¿Qué va a llevar para su casa? ¿O qué? Aquí somos un restaurante Que solamente servimos Para comer aquí señora Si se lo va a comer todo Le servimos Si no En serio parece que ser Que se lo va a llevar Para su casa Para sus nietecitos Bueno pues ya tenemos aquí Este el restaurante vacío Por así decirlo Nuestro almacén Pues acaba de quedar Bastante vacío Creo yo Y bueno Vamos a ir recaudando Recaudando Este los huevitos No los huevitos No los huevitos Tenemos bastantes Tenemos bastantes huevos Hartos huevos Aquí también tocino Creo que todavía tenemos Aquí alguien me ha ayudado No sé en qué José Luis te ha enviado un regalo Bueno pues 23 moneditas ¿No? A ver poco a poquito Van saliendo las comandas Y nos van dando Nuestra recompensa ¿No? Ahí está Perfecto Poco a poquito Este ya está lleno Con las 220 gemas Y pues la verdad No sé si valga la pena Comprar aquí en este juego Pero seguramente Hay personas en este mundo Que ya han gastado por aquí Por ejemplo Con las primeras ofertas Que serían Creo que ofertas Bastante guapas Donde podías comprar Un chef Este Exclusivo Más barato Y otras cosas así Pues Yo creo que ya deben De haber comprado ¿No? Déjenme aquí abajo En los comentarios Si vale la pena O no Y pues ya podemos Seguir jugando aquí A delicias express Y hablando de comprar Yo les había dicho En el video anterior Que en este Quería precisamente Gastarme estos diamantitos En esta zona ¿No? Aunque no sé Sinceramente Qué gastar Otro sartén Otra freidora Otra máquina De refrescos Creo que otra máquina De refrescos Sería útil ¿Eh? Si, si, si Bueno Todo esto Creo que sería útil Otro plato Otro plato De jochos Bueno Pues vamos a empezar Primero gastándonos Nuestro dinerito Normalito Nuestras monedas De aquí del juego Aquí está Mejorando esto Para que nuestros clientes Estén más felices Cuando sirva Hot dogs Y papas Y de todo ¿No? Que de hecho Esto se puede mejorar Todavía aún más O sea que nos dan Más puntos Y bueno Pues a ver Vamos a ir mejorando Esto poco a poquito También la lechuga Se mejora Bueno pues Aquí todo se mejora Vamos también a este A comprar esto Ya está Venga Lo compramos Compramos también esto Lo compramos Compramos también esto Makoto se te está yendo La pinza Pues tal vez sí De hecho ¿Cuánto me gasté ya ahorita? Me acabo de gastar Un montón Bueno, bueno, bueno Ya solamente me quedan 64 diamantitos Pero creo que vale la pena Inclusive otra freidora También lo podría hacer Venga Ahora sí Ahora sí vamos a entrar Con todo a esto Y vamos a ver Qué tal se nos da Tenemos ahora más Oportunidades ¿No? De hacer aquí de todo A ver, venga Pues miren Ah, me faltó otro plato Esto sí lo tenía que haber comprado Otro platito A ver Este señor quiere un hot dog De estos guapos Ricos y suculentos Del papu makoto Si nos hace falta Otro de estos Uy, para ti Porque si no se nos quema Se nos quema Si nos hace falta otro plato Gente Ahora vamos a darle Esto Esto Y quiere un hot dog Aquí este señor Este buen hombre ¿Quién quiere una hamburguesa? Tú Rápido, rápido Que si no se nos quema Bueno, esto también No es muy bueno Ser tan veloces Tampoco nunca es bueno Y pues, a ver Estos que quieren Quieren hot dog Refrescos Tú para ti Para ti también Ahí está Y quiero unas papas Las papitas Ahí están listas Y suculentas Uy, uy, uy Se me está quemando Se me está quemando Aquí todo, gente ¿Quién quiere esto? ¿Quién quiere el otro? Que no se nos queme Que no se nos queme Se nos quemó Me encanta Me encanta Bueno, aquí hay que ser Súper veloces Bueno, ahí están las papas Ahí está de todo A ver ¿Qué más hay por aquí? Este solamente quería unas papas Si no se las di Ya me siento mal con él Bueno, a ver Este quiere tres refrescos Bueno, pues para ti Y unas papitas para el señor Que si no se va con hambre Perfecto Aquí hay refresquito para ti Y a ver ¿Qué más quiere esta persona? ¿Quiere un hot dog? Bueno, se nos acaba de quemar la salchicha Qué mal, eh Uf, pues no Creo que esto no fue muy buena compra Que digamos Porque la estoy regando A ver Tú querías hamburguesas, ¿verdad? Buen hombre Perfecto Aquí tenemos hot dogs Para repartir Para este señor Ahí está Otro hot dog Una hamburguesita Otra hamburguesita por aquí Y bueno, creo que ya lo hicimos súper bien, eh No se me van a quejar para nada A ver Este quería uno de estos Y también, pues Una hamburguesa Creo que ya terminamos De hecho ya Acabo de terminar esto Me sobró un montón de tiempo Creo que sí valió la pena, eh Sinceramente Pero pues tampoco tanto A ver Tienes esto Y no le puse las papas a este señor Madre mía Bueno, pues Ni modo Señor Te vas a ir con hambre Ahí está Y de todas maneras Me dio satisfacción Como que estuvo feliz Creo que le di a alguna de las cosas Que me había pedido, ¿no? O sea que Ni tan mal Y nos dieron En este caso Un metro Bueno, pues Creo que ahora fuimos súper veloces Me gustó, me gustó Pero nos hace falta más platos Nos hace falta de todo Más coordinación Eso también Y a ver Vamos a recaudar esto A ver Esto por aquí Que quería Clicar la mesa No me deja clicar esta mesa ¿Qué le pasa? Estaba bugueada Bueno, bueno, bueno A ver Aquí poco a poquito Tenemos también otros puntitos de esto Y a ver ¿Qué quieren? ¿Qué quieren mis comensales? Esta señora Bueno, esta quiere de todo Quiere arrocito Quiere también su carnita Quiere unas papas Madre mía Bueno A ver Completado Ya tenemos el primer evento completado De esta cosa Y podemos recoger, ¿no? Nos acaban de dar 150 moneditas ¿Y eso en qué nos ayuda? Ya me van a dar No, todavía no me dan mi martillo Bueno, pues Nueva tarea en 9 minutos O sea que hay que estar esperando Nuevas tareas Carga camiones por uno Ah, cierto Los camiones A ver Ahí está Y a ver Si podemos cargar Este camión Nos hace falta Arroz Arroz Y de esto Bueno, de hecho Tenemos aquí arroz plantado Así que ya está ¿No? Perfecto Podemos cargar Esto también Esto por acá Y ahí está Un poquito de bacon Ya tenemos completada Otra misión Bueno, pues así de fácil Estoy completando aquí Las misiones De este evento Y nos llevamos Unos martillitos Perfecto Después nos van a dar Unos tablones Y esto no sé qué sea Objetivo 3 960 Un dragón chino ¿Ya vieron? A ver, recoge bacon A la parrilla 3 Pero si todavía no tengo Bacon a la parrilla O sea que tengo que mejorar A nuestro chef De este, ¿no? A este gordito Bueno Aquí me quieren hacer Todo un lío Venga Vamos a ver ¿Qué más quieren mis comensales? ¿Tú qué querías? Perfecto Pues para ti ¿Quiere unas mazorcas Así solas? Bueno, pues Un poquito vegetariana Esta señora, ¿no? Esta niña Me encanta Bueno A ver Vamos a recoger Algunas de estas cosas ¿O no? La despensa se está vaciando Poco a poquito Pero creo que todavía tenemos ¿No? A ver Estas personas que quieren Quieren pues pancitos Y habichuelas Habichuelas todavía Ni siquiera me han dado La opción de plantar Habichuelas A ver ¿Se pueden plantar habichuelas? ¿No? No, no se puede No puedo plantarlas O sea que esta persona Ya se quedó con hambre Porque nunca le voy a poder Servir lo que quiere O tal vez sí A ver Si vamos aquí al mercado ¿Puedo comprar habichuelas? Habichuelas Pues parece ser que no hay O sea ¿Contratamos a esta señora? No, pues No la podemos contratar Ey Pero esta Esta tipa Me había dicho antes Que podía Mandarla una vez al día Para que me consiguiera Artilugios Y todo ¿No? Bueno Me están timando Me están timando De una manera bastante Épica Bueno Pues no hay No hay habichuelas Por aquí A ver Esta persona Esta persona quiere arroz Y también unas papas A ver Querían arroz Venga Pues vamos a ponerlo Por aquí Ah pero no tengo arroz Lo acabo de cargar todo Madre mía Pues ya está Pues ya está Vamos a poner arroz Aquí a cultivar Porque si no La clientela Se nos queda con hambre Y a ver ¿Tú qué quieres? Tú quieres de todo Quiere tostadas Quiere bollitos Quiere mazorcas Quiere Fuá A ver Bollitos Aquí tengo bollitos Para ti O para ti Perfecto Que solamente tú quieres esto Así que ahí está Para ti Ah de hecho ya podía ir Otra vez a Delicias Express Bueno pues Acabo de regar la gente Así que venga Vamos a tratar de conseguir A nuestra nueva chef Ah se me olvidó comprar el plato El plato de los jochos Bueno pues No importa A ver Ahí está Venga ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Aquí tenemos de todo De todo y más A ver Ahí está Ahí está Ahí está Y pues Este quería esto Este también quiere Uno de estos Y listo Dos refresquitos Por acá salen Y por aquí ¿Quién quiere? Hamburguesas Bueno Dos hamburguesas de estas Ah se me olvidó poner las papas Las papas siempre se me olvidan A ver bueno A ver ¿Aquí qué quiere? Hot dogs Y refresco A ver Hot dogs Papitas Hot dog Con mostaza Para la señora Para la ñora Y aquí Esto por aquí Perfecto Y esto que quiere Este quiere una hamburguesa de estas Vamos a poner pues Refresquito por aquí Refresquito por acá Y a ver Esta niña quiere esto Unas papas Para este señor Uy para esta señora Uy se me está complicando ¿Eh gente? Se me está complicando Más de lo que hago parecer A ver A ver Que quería unas papas Ahí está Perfecto A ver ¿Quién quiere hamburguesas? Que se me queman Se me van Uy se me quema Se me quema todo aquí Se me quemó Ya ni modo A ver Y justamente tenía este señor Para darle esto Bueno 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 A ver ¿Tú querías una de estas? Perfecto ¿Quién quiere otra hamburguesa de estas? Ahí está señor Listo Y queremos hot dogs ¿Verdad? Y unas papas Perfecto Unas papitas Bueno las papitas No van a salir A ver ¿Quién quiere esto? Otro hot dog Pero con mostaza Con mostaza Sin mostaza Uy se nos acaba de quemar esto No puede ser No puede ser La estoy regando La estoy regando gente La estoy regando mucho No 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 Papitas para ti Bueno ya acabamos de completar esto ¿No? Bueno casi no Uy 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 Este quería esto Papitas para ti ¿Quién quiere jochos? Aquí están los jochos para ti Bueno bueno Perfecto Lo acabamos de completar gente Y bajo presión Bajo presión no trabajamos Bueno Esta fue mucho más difícil que la anterior Madre mía Se me está complicando esto de Delicias Express A ver Bueno pues ni tan mal Y ganamos unas cuantas moneditas También ya casi casi tenemos a nuestra nueva chef También tenemos nuevos logros disponibles Así que vamos a reclamarlos Aquí un poquito de gemitas Como pueden ver Ahí está perfecto Y bueno pues tenemos 68 De hecho voy a comprar de una vez lo otro que me hacía falta Que sería el otro plato Porque si no Como que mal vamos Ahí está perfecto Y pues ya me quedé solamente con 60 gemas Así que bueno yo creo que por aquí lo podemos ir dejando Les deseo mucha suerte a ustedes aquí en el reto O en el evento de este de Año Nuevo Chino Que se puedan llevar todas sus recompensas Llegar hasta el final No sé si sea posible Son 14 días Así que yo creo que sí se puede Pero no sé que tan difícil sea Avanzar más adelante Así que bueno Les deseo mucha suerte Y pues ya saben Si les gusta el video Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad se los agradezco un montón Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Chao Chao